Voy a despedir, voy a despedir lo que dijo el típico antes de morir Seis cintos tengo, todos son varones, ellos no conocen una mitad de su voz Seis cintos tengo, todos son varones, ellos no conocen una mitad de su voz Mándale a coser, ollita de arroz, para que la gente tenga que comer Mándale a coser, con grito de chicha, para que la gente tenga que beber Mándale a coser, con grito de chicha, para que la gente tenga que beber El típico gachi, maestro y judo Voy a despedir, voy a despedir lo que dijo el típico antes de morir Antes de morir, voy a despedir, voy a despedir lo que dijo el típico antes de morir